El tema de hoy es el proyecto de reconversión de la estación de trenes del ferrocarril de Paraná, con el cual hemos pretendido que los espacios en desuso que pertenecen al Estado Nacional sean cedidos al municipio para intervenirlos con diferentes ideas y proyectos. Las tres ideas madres son el desarrollo de un museo ferroviario en parte a cielo abierto, con el sentido profundo del museo ferroviario que incluya la cuestión de los tranvías también y que nos permite exponer, por ejemplo, grúas que están en un galpón de desguace, que son dos de las únicas tres que existen en el país. Poner en valor esto, intervenir el galpón de calle Pascual Palma, que es enorme, el que se conoce como el esqueleto, el de la MEPA, que le dicen así los ferroviarios, donde están estas grúas de las que hablaba, para desarrollar un centro de arte experimental urbano. Dan las dimensiones, dan las alturas para desarrollar distintas actividades de tipo cultural, porque de lo que se trata es mantener la cultura identitaria de la zona y del espacio también. Y por otro lado, el desarrollar en lo que hoy está sobre calle Pronunciamiento, un centro integrador deportivo abierto al barrio Belgrano, justamente para la intervención y la apropiación por parte de la gente en actividades deportivas que todos sabemos cuánto redundan en beneficio de los chicos. Todo esto atravesado por un parque lineal verde. Esta es la idea general, pero es importante destacar, digamos, conceptualmente, que es un proyecto ferrourbano porque contempla la operatividad del tren. De hecho, hemos pedido que se extienda el servicio de tren hasta Oro Verde, hasta Crespo hacia el sur y hasta La Picada hacia el norte, de modo que está prevista que la operatividad del ferrocarril siga estando presente, pero con una reconversión del espacio total. ¿Quiénes han participado como ciudadanos o entidades de este proyecto? En este proyecto empezamos a trabajar exclusivamente desde la presidencia del Consejo Económico y Social, cuando la AVE, la Agencia Administradora de Bienes del Estado, nos cede para el funcionamiento del Consejo la planta alta de la estación del ferrocarril. Posteriormente, se conforma un año después con la designación de los ediles de cada bloque, recién se conforma el Consejo Económico y Social. Por lo tanto, todos estos expedientes, tres de los que yo estoy hablando, fueron presentados previo a la conformación del Consejo Económico. De todas maneras, han intervenido desde la Asociación de Amigos del Tranvía, convocados desde la presidencia del Consejo para contarles esta idea, y se han acercado, sí, vecinos de la zona y demás, interesados en esta problemática.